Rompieron las barreras de la comunicación a lo íntimo de la sala teatro a cuestas. Por primera vez experimentaron las sensaciones y el disfrute del arte de las tablas. En un mismo escenario, artistas e intérpretes sinfuegueros hicieron posible la traducción de la obra No es el coro, es el solista, la más reciente puesta de velas teatro. Y ha sido tan hermoso, ha connotado el espectáculo en otra dimensión. Ya sé que le da sentido al servicio que hacemos, en este caso comunitario, para estas personas. Yo he tenido funciones en las que se me ha acercado un joven y me ha dicho Primera vez que vengo al teatro. Pero tantas personas que digan es primera vez que vengo al teatro y establezcan esa conexión visual y de, es como, es otro idioma creado para mi puesta en escena. Es demasiado para mí. Tenemos la doble condición de ser directora y actriz. Y quizás ralenticé un poquito la manera de hablar sin que se perjudicara la concepción del personaje. Pero para que el intérprete tuviera su tiempo también, ellos pudieran comprenderlo mejor. Y creo que todos los actores estuvieron en esa misma cuerda. Pero ver la reacción de ellos, cómo no se perdían nada. Lo complejo que era, porque además los intérpretes actuaban. Les tocaba no solo traducirse, sino también interpretar. Sí, en el sentido más literal de la palabra. Y fue estremecedor para mí. La verdad, ojalá se repita. He tenido otras experiencias en, no sé, canciones señadas, en servicios, los servicios que prestamos habitualmente. Pero esta es mi primera experiencia en este sentido. Es maravilloso. Un poco nerviosa, pero fluyó la idea. Y feliz. Lo que hace falta es que vuelva a haber otra oportunidad y aquí estaré. En el teatro nunca se había visto el servicio de interpretación. Pero bueno, cuando empezaron, vimos al intérprete que, ven, me emocioné a ver. Sentía los ruidos, el ruido del tren y esa y la escena de esta de los huevos y eso con los intérpretes. Yo me emocioné a ver porque lo entendí perfectamente y me reí porque había escenas cómicas. Primera vez que no había visto nunca una obra de teatro y con servicio de interpretación mucho menos. Me sentí muy bien. Esto abre una puerta, ojalá y así sea, y un enganche entre la asociación y velas teatro o los grupos que sean, todos los grupos de la ciudad. Porque tenemos un repertorio más grande, tenemos un espectáculo de campesinos, por ejemplo, basado en los textos de Veguita, que tiene otro tono, más simpático. Está en la cuerda de la comedia. Me encantaría ver cómo reaccionan con un espectáculo de comedia. Hay un monólogo que tiene una actriz de la compañía, Yanexi, que es basada en los semíes, que son los primeros pobladores de esta zona. Me encantaría ver también cómo funcionan con eso. Yo creo que es una puerta que debemos mantener bien abierta, que corra al aire y que vengan o que vayamos a mostrarle todo lo que hacemos a este público, que se lo merece tanto. Ha sido una de las acciones culturales más bellas y estremecedoras en torno a la identificación con la comunidad sorda e hipoacústica, que apuesta por la resistencia cultural desde acciones inclusivas como esta. Luego de una primera traducción en la escena cienfueguera, Velas Teatro repetirá la iniciativa con otras obras de su repertorio para comunicarles el interesante lenguaje de las tablas. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.